Música Fuerzas federales en coordinación con elementos de seguridad pública estatal y municipal reforzaron acciones en Morelia del operativo interinstitucional contra el delito. Música Con filtros ubicados en diversos puntos de la capital michoacana llevan a cabo revisiones y recorridos por las calles para detectar personas sospechosas, vehículos irregulares, armas y droga. Para reforzar la presencia en días de quincena, la mañana de este lunes, elementos de la Policía Federal instalaron filtros de revisión en la avenida Enrique Ramírez Miguel en la zona de centros comerciales a fin de inhibir los robos. Música Durante los últimos meses en Michoacán, se han reforzado los operativos de las Fuerzas Federales en coordinación con las estatales contra el crimen organizado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.